Dirige Darío Fernando Patiño. Y con la pareja que se inventó el sitio más curioso y más famoso de Colombia. Se enciende el radar. Nuevamente, colombianos dentro y fuera del país marcharon por la libertad y contra el secuestro. Pero esta vez fueron menos. ¿Cómo puede interpretarse esto? ¿Qué siente un ex secuestrado? Luis Eladio Pérez analiza la jornada en el radar. Con las pirámides y con DMG, se destomó el departamento de Nariño. Su gobernador, Antonio Navarro, se enfrentó con el presidente Uribe y este domingo lo recibirá en pasto. ¿Para dónde va el departamento? ¿Qué va a pasar el domingo? Antonio Navarro le responde a María Emma Mejía. Andrés Carne de Res es uno de los sitios más exóticos de Sudamérica. Y es el lugar más famoso de Colombia. Es una combinación de magia y trabajo. Sus creadores, Andrés y Estela, le cuentan a José Gabriel cómo surgió y cómo sobrevive esta idea loca y exitosa, ejemplo de empresa criolla. El radar ya está encendido. Pasó ya la última marcha del año por la libertad y la vida, en un año de gigantescas movilizaciones, pero quedó algo de preocupación en el ambiente. Salió menos gente, es evidente. Muchas circunstancias adversas, apatía, resignación, miedo, falta de respaldo político. Puede haber muchas respuestas, pero lo más doloroso es el mensaje que terminará llegando a los secuestrados y a las familias. Los medios convocaron y el país respondió como quiso. Esta noche vamos a analizar la jornada con un activista de la causa de la libertad. El senador Luis Eladio Pérez, que salió del cautiverio justo después de la marcha del 4 de febrero. Luis Eladio Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, Darío. ¿Cómo está? Pues un poco preocupado realmente, pero dígame usted, con la mano en el corazón, cómo se sintió caminando por las calles, a veces vacías, y viendo después lo que ocurrió en otras ciudades. Bueno, realmente, Darío, no fue lo que esperábamos, sin duda, pero de todas maneras fue bastante representativa frente a las circunstancias propias por las que se estaba atravesando en el país. Pero yo estoy convencido que en el espíritu de cada uno de los colombianos siempre abrigó la esperanza de esa solidaridad que de pronto no se manifestó como lo hubiésemos deseado en las calles. Pero en el interior de cada uno de nuestros compatriotas está el deseo ferviente de que los secuestrados regresen para la Navidad y estén en sus casas y en el seno de sus familias. Con excepción del vicepresidente Francisco Santos, a quien vimos marchando por las calles de Quibdó y de la embajadora Noemí Zanin, que salió el frío en Londres, no vimos una presencia evidente, explícita, del gobierno nacional. ¿Eso tiene algún significado? Sí, eso es una tristeza, Darío, porque lo único que reafirma es la poca voluntad política que tiene el presidente de la República de avanzar en un proceso de acuerdo que lleve a traer a los secuestrados con vida a la libertad. Sigue, me imagino, el gobierno apuntándole a los rescates militares con el inmenso riesgo que ello representa para la vida de los secuestrados. Yo creo que los colombianos que marchamos hoy al unísono, clamábamos por una salida negociada y no al rescate militar. Me parece que el gobierno no puede ser autista frente al clamor de las gentes en Colombia que quieren que a través de la vía del acuerdo y de la negociación, estos colombianos puedan regresar con vida al seno de sus hogares. ¿Qué opina usted de la ausencia en la marcha de los militares y policías rescatados en la operación Jaque, sus excompañeros de cautiverio? Es que ese es un error y una estupidez de la fuerza pública pensar que estas marchas van en contravía de las acciones. Todos los colombianos celebramos la operación Jaque y el éxito de la fuerza pública. Por supuesto el reconocimiento al FBI que facilitó toda la inteligencia, pero eso no demerita en nada el trabajo que ellos vienen haciendo. Estas marchas no es contra la fuerza pública, estas marchas es en solidaridad para con los secuestrados, para las personas que se están pudriendo en las selvas de Colombia, para manifestarles a las FARC que perdieron total respaldo si es que algún día lo tuvieron del pueblo colombiano. Que los colombianos estamos cansados de sus actos terroristas empezando por el secuestro y que ya no tiene sentido ninguno a la luz del mundo mantener a unas personas por cerca de 11 años privados de su libertad. Esto no es contra la fuerza pública. Yo le decía al comienzo que estaba preocupado. ¿No será Luis Eladio que está agotándose esta forma de presión popular? Si esto es así, ojalá esté equivocado. ¿Qué le queda entonces a los secuestrados? Yo no creo que se esté agotando, Darío. Tal vez el momento pudo haber coincidido con otros hechos que naturalmente generaron desazón en la mayoría de las personas en Colombia. Pero estas marchas tienen un hondo significado, no solamente de respaldo anímico a los secuestrados, de que ellos entiendan que hay una solidaridad del pueblo colombiano. Solidaridad que por supuesto les permite mantener la fe y la esperanza de que algún día van a recobrar su libertad. Pero también es un mensaje claro para la guerrilla. Darío, a mí no me cabe la menor duda que el principio del fin de las FARC nació el 4 de febrero, cuando millones de colombianos marcharon en contra de los actos terroristas y solidarizándose con unas personas que nos estábamos pudriendo en las selvas de Colombia. Yo lo que creo es que hay que continuar en la lucha. Hay que solicitarle al presidente que vuelva a pensar en la mediación. internacional o nacional el enánimo de crear el clima de confianza entre las partes y poder avanzar en una rápida resolución a la suerte de los secuestrados. Yo veo en las FARC en sus últimos comunicados, a través del intercambio epistolar que se viene realizando, de que tienen una voluntad de superar esos denominados inamovibles que en el pasado no habían permitido avanzar y poder llegar a cristalizar a través de la mediación, por ejemplo, de la sociedad civil en un proceso de acuerdo que lleve muy rápido a la liberación de todos los secuestrados. Pues Isoladio, al menos los medios demostraron que no han olvidado a los secuestrados como se dijo y le cuento incluso que aquí en el Canal Caracol los seguiremos recordando a la mayor cantidad de ellos posible en cada día de la Navidad y del Año Nuevo. Gracias por ver el video. No solamente fue las FARC, fue la indiferencia del pueblo colombiano que durante mucho tiempo permaneció anestesiado y así no hubiésemos sido los millones que esperábamos, pero los miles de colombianos que hoy salimos a las calles estamos comprometidos en la construcción de una nueva sociedad, de poder avanzar en la reconstrucción del país sin odios y sin rencores. Isoladio Pérez, lo dejo para que descanse. Darío, descansaremos el día que el último de los años recobre su libertad. Podemos tener reposo, descanso, podemos tener reposo, descanso, podemos tener reposo, descanso, podemos tener reposo, pero no estamos... Queremos... ...y... ...y... ...ya... ...razones. Buena noche y muchas gracias. Ah, para usted muchas gracias, Darío, muy amable. Bueno, Isoladio Pérez es nariñense y este fue uno de los departamentos precisamente en los que la marcha fue prohibida, porque allí hay un delicado problema social y de orden público generado por la crisis de las pirámides y de DMG. El departamento prácticamente quedó en la calle. La situación generó un duro rosa entre el presidente Uribe y el gobernador Antonio Navarro. Y este domingo habrá un segundo round con la visita del primer mandatario a Pasto. Para conocer la dimensión de lo que ocurre en Nariño, María Ema Mejía habló con Navarro poco antes de que abordara un vuelo hacia Pasto. Gobernador, ¿qué se le espera después del DMGazo a su departamento? En Nariño son dieciocho. El DMG no es la más grande, es una... es mediana. ¿Dieciocho empresas distintas? Dieciocho. La más grande es una que se llama BRFE, Dinero Rápido Fácil. ¿Cuánta gente puede indicar? Trecientas mil familias. En Pasto, entre el ochenta y el noventa por ciento de las familias. Se metieron en esto, lo estamos midiendo en familias. En Nariño tiene trescientas treinta mil, doscientas mil metidas en esto. Pero el gobierno muy duro inicialmente, al presidente sumamente duro, ya iba entendiendo que una de las cosas son los dueños de esas empresas que indudablemente estaban cometiendo delitos y otras son los ciudadanos. Y fue por eso que usted propuso ese fondo de solidaridad en la Combre de Gobierno. Claro, y estamos en lo del fondo de solidaridad todavía. Eso está por ganarse. El presidente ha aceptado que existe el fondo, pero todavía no tenemos un acuerdo de tomo fondearlo. ¿Qué sería con los recursos que se decomisan? En parte con los recursos que se decomisan, en parte con otros activos y otras cosas. Pero nosotros creemos que ese fondo debe tener dinero de inversión social, pero también dinero de presupuesto nacional que sirva para llegar a la gente que invirtió su dinero y que el destrato no solamente uno, sino también dos y tres. Gobernador, ¿qué pasó? Dijéramos, ¿la coca fue sustituida por estas pirámides? ¿De alguna forma el que se salió del negocio de la coca o buscó otras fuentes de financiación o este no es el caso de Nariño? Ojalá no. Nosotros tenemos los dos problemas. Sabíamos empezar un programa de sustitución voluntaria de coca, que vamos a continuar, pero nos cayó este otro lío encima. De algún modo, las siete plagas de Egipto nos trajeron allá y estamos buscando salir adelante. Hemos hecho un enorme esfuerzo, porque la gente no use la violencia, diciéndole, vea, no hagamos autogoles, ya estamos fregados, y si además se cierran los almacenes va a haber más desempleo. Si se para el transporte, entonces vamos a perder más dinero del que ya hemos perdido. Proteste si quiere, pero hágalo pacíficamente. ¿Hubo como un rifi-rafe ahí, vimos, entre el presidente y usted, o eso es parte de la tensión en que estamos? Ya es del oficio, ya es del oficio, pero bueno, está resuelto afortunadamente. ¿Y el presidente va? Me dice usted. El presidente va el domingo a Pasto, y ahí vamos a tener un pulso, un pulso interesante, porque necesitamos soluciones. Es decir, es que el hueco que tenemos puede llegar casi hasta un billón de pesos, María de Amar. Usted decía que el sur como que se desinfló, los activos se demeritaron, se depreciaron, inclusive las rentas. Usted da un ejemplo clarísimo en lo que puede ser la venta, el consumo de licores del departamento. Claro, es que sacar entre 500 mil millones y un billón de pesos de economía genera una recesión indudable. El primer indicador es ese, la venta de aguardientes. Estamos vendiendo el 10% de lo que tenemos presupuestado este mes. Una cosa tremenda. Y eso va a pasar en otras ramas de la economía. Bueno, y un tema que usted ha manejado mucho, usted forma parte de este grupo, que ha intentado, dijéramos, desde el centro cárter, acercarse al gobierno de Correa, o por lo menos mejorar las relaciones entre los dos países, y a usted le atañe, particularmente, por ser frontera con Ecuador. Señor, ¿cómo lo ve? Yo tengo muy buenas relaciones con el gobierno ecuatoriano. Me reúno con los ministros y lo he hecho muchas veces en este año, he ido más de 10 veces a Tito. Pero veo al gobierno del presidente Correa muy duro con Colombia. Y no solamente contra el gobierno del presidente Uribe, en general muy duro con Colombia, y me duele mucho eso, porque son mis amigos. Y ya menciona el gobierno ecuatoriano que probablemente nos van a exigir otra vez el certificado judicial. Eso perjudica a la gente de Nariño. Eso molesta, pero también perjudica a los del Ecuador. Por cierto, mientras más trámites haya para pasar a la frontera, menos turistas van a ir. Doctor Navarro, no puedo dejarlo ir sin preguntarle por el hundimiento, dijéramos, en la comisión primera de la reelección inmediata del presidente Uribe. Por lo menos hasta ahora, en comisión primera puede que llegue a la plenaria de la Cámara. Bueno, el marcador político se abre, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es su predicción? Si el presidente Uribe no se presenta en el 2010, va a estar interesantísima la elección presidencial. Todos en el partido. ¿Usted también? No, yo no. Yo estoy... Primero no quiero, y segundo, además estoy inhabilitado. Porque soy gobernador hasta el 31 de diciembre del 2011. Consulta, tiene que haber una consulta, pero va a haber muchas consultas. Va a estar muy interesante y es impredecible el resultado, María de Mayo. Yo allá, feliz haciendo... Allá no se ha ocurrido de nadie, Nariño. Y desde allá mirando esa carrera de caballos en primera línea. Pero, ¿cree que el péndulo se devuelve, como en casi todas las democracias, sin meterlo en líos políticos, pero que el péndulo probablemente se devuelve hacia gobiernos de izquierda? No es fácil. Se va a necesitar mucha unidad, un mensaje muy claro. Y una... Digamos, hay demasiado ruido. Hay demasiado ruido en la oposición al gobierno. Hay demasiado desorden. Se va a necesitar un esfuerzo sumamente grande de mandar un mensaje sumamente claro. Pero, bueno, no me voy a meter en política. Soy gobernador. Bueno, muchas gracias al gobernador Navarro. Suerte y ojalá las cosas mejoren en su departamento y en el país. Vamos a ver el domingo cómo le va el presidente. Y ya, porque estoy seguro que se lo va a recibir una multitud. Y mucha chiflatina, me imagino, por esa... No sé, pero una multitud. Una multitud, sí, espero, es muy respetuosa. Nariño y otras regiones están en problemas por culpa de unos negocios ilícitos. Pero ahora cambiamos de tema para hablar de un negocio ejemplar. Un sitio de entretenimiento ubicado en Chía, que ha adquirido fama internacional al punto de que cualquier visitante extranjero, por importante que sea, llega preguntando por él. No le estamos haciendo propaganda, pues ya ni la necesita. Pero le estamos reconociendo sus 27 años de crecimiento y de éxito a una pareja de colombianos, Andrés y Estela, que se inventaron Andrés Carne de Res, un lugar que combina magia y trabajo. Muchos conocen el restaurante y los conocen a ellos. Pocos conocen toda su historia. Pero José Gabriel lo reunió en un lugar mucho menos conocido, su casa. José Gabriel Ortiz entra al radar. Andrés, llevamos que veintipico de años con esta locura. Vamos a cumplir veintisiete años. Veintisiete. Algo que arrancó en un bus, en un bus en Bogotá. ¿Cómo arranca en un bus? Saliendo de la Universidad Nacional. Sí. Iba para mi casa, tomé el bus, Niza subo. Sí. Y al subirme aparece esta dama, no pasa por allá atrás, en el bus, y vestida muy jiposa. Y me gustó. Ahí de pronto vi que jaló el timbre de la época, ¿no? Claro, que era la cuerda. Claro, eso era el bus. Y entonces en ese instante ella me miró como diciendo, ¿te bajas o no te bajas? Y me bajé detrás de ella. Y la perseguí, conversé un rato esa tarde con María Estela. Y hago referencia a esta historia porque yo creo que mi mundo, mi mundo de la época se generó a través del mundo urbano de los buses. Y Andrés Canedez creo que hoy, después de veintisiete años, sigue siendo ese mundo de ese bus. Yo me alcanzo a acordar de una edificación muy pequeña, muy primaria, muy sencilla, aquí en Chía. Ahí nace Andrés Canedez Reyes. ¿Por qué en Chía? ¿Por qué no en Bogotá? ¿Por qué no más? Hubo circunstancias medio mágicas. Y ese rinconcito tienen algo mágico. Ahí ese triángulo ahí tiene algo mágico. Energías por allá de la Balvanera. Chía era el sitio de adoración de los muiscos. Claro, a la luna. Yo creo que ahí me tocó de suerte ese lugar. Bueno, y tu papá también. El papá recién se había venido para Chía porque era director de una clínica a las afueras de Chía. Se vino a vivir al campo. Recuerdo que vi esta cabañita, existía una cabañita. Fui donde el viejito campesino que tenía me atender a la llanera. Y le dije que me era alquilar. Y recuerdo... Quebradísimo, ¿no? Estaba el pobre. Pues yo no tenía... ¿Te acuerdas? No, y el viejito estaba quebrado con el negocio. Y hice un corazón, hice un sol, una estrella y una luna. Y Andrés Canedez Reyes. Y empecé a construir algo que yo nunca esperaba para dónde iba. ¿Sí? Y aún creo que todavía no sé para dónde va. Yo creo que el éxito de Andrés Canedez, ante todo, es esa columna filosófica que tiene. Sí. Primero, de reivindicar la comida colombiana, que es importantísima para una cultura. Que la acepte y la quiera y fuera de eso se sienta orgulloso de las cositas ricas que tiene. Segundo, como enseñanza de la persistencia, de la perseverancia, del rigor del trabajo. Que eso nada viene de la noche a la mañana. Que el éxito nunca es gratuito, que es de pura labor, de trabajo. Hablemos un poco en cifras. Hoy, ¿cuántos metros cuadrados tiene Andrés Canedez Reyes? Bueno, empezamos con un lotecito de 250 metros. Y hoy tenemos como... Pero se debe mucho todavía, como unos 60 mil metros. ¿Es cierto que cada fin de semana, entre viernes, jueves, viernes, sábado y domingo, casi alcanzan a llegar 10 mil personas? Sí, sí, cuando sale el sol, sí. Y cuando sale el sol en Bogotá, porque sin chía llueve, no importa. Cuando uno llega a Andrés, uno llega más que a un restaurante y llega a la casa de Andrés y de Estela. Sí, sí. Ejemplo de colombianos soñadores, Andrés y Estela. El radar vuelve en unos minutos. El radar se despide hoy viernes con una frase de un autor anónimo detrás de un cerro de problemas. Y además, hay una montaña de oportunidades. Y también, por favor, los invitamos a que mañana participen en la jornada por los damnificados del invierno y de los volcanes. Que descanse.